Música Buenas tardes, estamos aquí en Acapulco Guerrero, soy Abraham Vázquez, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Me encuentro con nuestro titular en el estado de Guerrero, Clemente López, con nuestra directora general de seguimiento territorial, Valeria López, y con la jefa de la oficina sede de aquí de Acapulco número 3, su nombre. Blanca Lucilario. Les estamos informando que el día de hoy inauguramos oficialmente esta sede 3 en Acapulco Guerrero, donde estamos recibiendo a todas y todos los becarios de educación media superior para atenderlos con nuestro nuevo sistema de citas Mi Beca Benito Juárez. Los invitamos a todos a acceder a nuestro sitio web para que puedan generar su cita y que les entreguemos su aviso de cobro aquí en nuestra sede. Vamos a inaugurar esta sede. Un, dos, tres. Gracias. Ingresa al sistema Mi Beca Benito Juárez. Gobierno de México.